Hoy levantaré a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y en este lugar de tu presencia, al descender tu poder, a los que estamos aquí. Creo en ti Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti Jesús, en lo que harás en mí. En mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios.